Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. No somos bodega del narcotráfico, somos el país más seguro de la región porque la estrategia nacional del muro de contención es altamente exitosa. Esa es la frase que viene repitiendo el general Julio César Avilés desde el 2010 cuando asumió la jefatura del ejército de Nicaragua. En este periodo se capturaron más de 400 kilos de droga. En cada acto alardea de un viejo cliché, Nicaragua es el muro de contención del narcotráfico. Una frase que también usa como parte de su matriz de propaganda el mismo Daniel Ortega. Es con ese discurso que quieren hacer ver un país con altísimos niveles de seguridad. Incluso lo dicen, es el país más seguro de Centroamérica. ¿Para qué? Para enfrentar mejor al narcotráfico, al crimen organizado. Según los datos del propio ejército, Nicaragua desde el año 2000 a la fecha ha decomisado 195.000 kilos de droga entre cocaína y marihuana. Además, en ese periodo de 24 años, la institución castrense dice que ha detenido a 3.000 personas vinculadas con los quiebres. Nicaragua tiene una estrategia que nosotros le llamamos el muro de contención. El muro de contención es una forma sencilla para tratar de explicar una estrategia muy importante. Hay un despliegue muy significativo de nuestra fuerza naval, de nuestras unidades fronterizas, que se constituyen en el principal anillo de la seguridad. Esos datos que harían de Nicaragua una especie de terror para los narcotraficantes en Centroamérica no concuerdan con los registros de Estados Unidos que por tercer año consecutivo incluyó al país en la lista de naciones de tránsito o producción de drogas ilícitas. La estrategia de seguridad muro de contención que el ejército de Nicaragua implementa en las fronteras para evitar que el narcotráfico y el crimen organizado se instalen en el país. En el memorando enviado por Joe Biden al Congreso de los Estados Unidos, señala que Nicaragua, al igual que otros países como Costa Rica, Honduras, Guatemala o Colombia, son una fuente directa significativa de productos químicos empleados para la producción de ciertas drogas que afectan de forma directa a la sociedad norteamericana. La careta del anillo de la seguridad nacional y del bloqueo al narcotráfico se cae con este informe, lo que tampoco es de extrañar. El 10 de enero de este 2024, por ejemplo, las autoridades rusas incautaron una tonelada de cocaína que salió, ¿adivinen de dónde? Sí, de un puerto de Nicaragua. El contenedor con el cargamento fue detectado en San Petersburgo. Rusia no especificó quiénes eran los contrabandistas ni tampoco cuál era la empresa ni el nombre exacto del puerto de donde partió la tonelada de cocaína. Ese cargamento de coca está valorado de acuerdo con expertos en unos 120 millones de dólares. Este caso pone sobre la mesa la posibilidad de que el Estado esté involucrado en este negocio ilícito porque la tonelada de cocaína en Rusia no es el único evento sospechoso. Con frecuencia, la policía o el ejército, las dos instituciones involucradas en el trabajo de inteligencia del muro de contención al narcotráfico, se encuentran dinero, pero no capturan a nadie. El 23 de mayo, en Boca de Sábalos, en el castillo Río San Juan, la policía se halló un millón y medio de dólares. Los efectivos interceptaron a un sujeto que se desplazaba en una mula y jalaba otra cargada con bultos rojos. Al toparse con los uniformados, el mulero, que iba solo, huyó en la cara de los policías que se quedaron con el gran botín, que sin duda salió del crimen internacional o el narcotráfico. Al momento de hacerle señal de alto, el sujeto desconocido huyó del lugar dejando abandonada la carga. En inspección realizada, los sacos incautaron 50 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, conteniendo un millón quinientos mil dólares estadounidenses. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicaragua entre los países de tránsito o producción de drogas que entran a Estados Unidos. Marlin Balmaceda conversó con activistas políticos, explican cómo este informe vota la supuesta estrategia del muro de contención y más bien ubica al país como un posible estado narco que encabezaría Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el departamento de Río San Juan, la Policía Nacional, en ejecución del plan de seguridad en el campo, perfiló a personas del sexo masculino montando en una bestia, mular, jalando a otra bestia. En una especie de novela de ficción, el propio jefe de auxilio judicial, el comisionado general Victoriano Ruiz, informó hace cuatro meses sobre la incautación de millón y medio de dólares. Dicen que ese decomiso formó parte del trabajo en el muro de contención que el estado de Nicaragua mantiene frente al actuar del narcotráfico y el crimen organizado. Los billetes reconocen contenían partículas de cocaína, pero el que vigilaba la ganancia del narco, transportando en mulas el dinero, se les fugó a los policías ante sus ojos, pero eso sí, los fajos de dólares sí fueron recuperados y retenidos por los uniformados. Igualmente, hace nueve meses, llegó un cargamento con una tonelada de cocaína a Rusia. El contenedor que salió de Nicaragua burló decenas de controles de seguridad, hasta que fue interceptado en San Petersburgo. A la fecha, el régimen Ortega Murillo sigue mudo ante este caso y, sin embargo, persiste con su discurso de que el país es el muro de contención de la droga. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua contribuye a la estrategia del muro de contención, aportando a la seguridad de nuestra patria y logrando importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, formando parte del primer adillo de la seguridad nacional. Ese cuento no se lo compra a Estados Unidos, que mantiene a Nicaragua este 2024 en su lista de países de tránsito o producción de drogas ilícitas. En el recuento aparecen 23 naciones, de las cuales 14 son latinoamericanas. Toda Centroamérica está en el listado. Retuvieron a dos personas de nacionalidad hondureña, quienes trasladaban dos sacos que contenían 62 paquetes de marihuana a bordo de dos bestias caballares procedentes de la República de Honduras. En el memorando firmado por Biden, explican que los países involucrados reflejan una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las drogas o los productos químicos precursores transiten o se produzcan en esos países, incluso si un gobierno ha adoptado medidas de control de narcóticos y de aplicación de la ley sólidas y diligentes. Y parte del cumplimiento a la estrategia de Estado, muro de contención, que lo venimos desarrollando, era todo el año, 24 horas del día, que estamos permanente en la frontera. El Ejército de Nicaragua, en su más reciente informe, detalla que desde el año 2000 hasta agosto de 2024 han destruido 2,3 millones de plantas de marihuana y han decomisado más de 2,000 medios de transporte de todo tipo. La memoria de la Fuerza Castrense no expone la cantidad de droga incautada en los últimos 12 meses. Lo que sí dice es que la denominada Estrategia Nacional Muro de Contención permitió desviar en ese periodo 800 toneladas de cocaína a distancias mayores a las 500 millas de los litorales Pacífico y Caribe de Nicaragua. La afirmación del jefe del Ejército de que Nicaragua no es una bodega del narcotráfico es solo palabrería, sostiene el activista político y miembro de la Asociación Cívica por la Democracia, Donald Muñoz. Las incautaciones, el dinero encontrado y las alianzas Estado-narco demuestran lo contrario. Hay que pensar también en un tema geopolítico porque si por un lado Estados Unidos está sancionando a Nicaragua, obviamente al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, obviamente Ortega no tendría ninguna intención de facilitarle a los estadounidenses en este caso que haya un mejor control en términos de la droga que puede entrar a través de Centroamérica. Entonces aquí pueden haber varias cosas, por un lado la corrupción de las instituciones que están encargadas de combatir el narcotráfico y ahí tenés lugar número uno al ejército por ejemplo. Por otro lado la falta de cooperación efectiva con las agencias internacionales. Hay que recordar que Nicaragua está muy sancionada, está aislada internacionalmente y obviamente esto va a debilitar esa cooperación entre diferentes agencias internacionales con el gobierno de Nicaragua. Y también otro elemento puede ser el sistema judicial que está debilitado, es decir, el sistema judicial hay una corrupción tremenda, un control por parte del gobierno y hemos visto cómo la justicia se ha instrumentalizado y parcializado. Entonces si el gobierno de Ortega utiliza la justicia, por ejemplo, para castigar o reprimir a defensores de derechos humanos y a personas que se manifiestan en contra de ellos, ¿cómo no van a utilizar la justicia para premiar a narcotraficantes o a organizaciones que están trabajando en ese tráfico ilícito de drogas hacia el norte de América? El vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia y líder universitario Enrique Martínez lamenta que Nicaragua siga en listas negras por los negocios ilícitos del estado nicaragüense. Este tipo de designación puede conllevar un mayor escrutinio internacional sobre las acciones del régimen nicaragüense, sandinista, así como las posibilidades de acciones adicionales por no cumplir con compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Además, la reputación del país en el ámbito internacional se ve afectada y Estados Unidos podrían intensificar su vigilancia sobre las actividades relacionadas con el tráfico de drogas en la región. El muro de contención de drogas que Nicaragua ha presumido en años anteriores con base a las operaciones disfrazadas del ejército donde dicen realizar confiscaciones y solo son transacciones manipuladas vulgarmente para decir que están haciendo algo cuando en realidad son ellos los narcotraficantes. Puedo decir con certeza que ponen entre dichos su muro ambivo, que realmente ha quedado en afirmaciones que no dejan absolutamente nada beneficioso para el combate efectivo contra el narcotráfico. El muro de contención lo perciben como un disfraz de seguridad nacional, aunque por detrás están coludidas las instituciones de gobierno. Creo que la inclusión de Nicaragua en la lista de países de tránsito de drogas ilícitas por parte de Estados Unidos conlleva graves implicaciones para la reputación y la seguridad del país. Hay que recordar que una de las narrativas oficiales del gobierno es que tienen un componente de seguridad a nivel regional en cuanto a la lucha contra la droga. Entonces, de pronto estamos viendo que esta designación no solo pone en duda esa efectividad en las políticas de seguridad del gobierno, sino que también es muy probable que pueda afectar o sume a afectar las relaciones diplomáticas y económicas con la comunidad internacional, porque obviamente nadie quiere un país que esté siendo un foco de tránsito de drogas en la región. Y obviamente esto va a seguir exponiendo a Nicaragua posibles sanciones y mayor vigilancia por parte de las agencias internacionales de control de drogas. Además, es muy importante recordar que históricamente han habido indicios de relaciones del régimen sandinista con carteles del narcotráfico, como por ejemplo el caso de las conexiones con Pablo Escobar en los años 80. Las afirmaciones de ser un muro en contención quedan inválidas frente a los señalamientos verídicos y confirmados de que Nicaragua es una ruta importante para el tráfico de drogas. La continuidad de Nicaragua en esta lista por tercer año consecutivo refleja que Estados Unidos percibe un problema persistente, ya sea por la falta de voluntad política para combatir el narcotráfico de manera efectiva o por la corrupción dentro de las instituciones encargadas de dicha lucha y los intereses de otras potencias geopolíticas como Rusia que utilizan el crimen organizado, tráfico de personas, migración y narcotráfico como táctica y táctica de guerra híbrida en contra de Estados Unidos. En Colombia, Ecuador y México se concentran los principales cárteles del narcotráfico y Nicaragua por su posición estratégica se transforma en un corredor de alto tránsito de drogas. El ejército de Nicaragua desde el año 2000 a la fecha hemos capturado más de 195.000 kilos de drogas. En minutos, Nicaragua, el país de tránsito de la cocaína que sale de Sudamérica. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Contribuimos para que nuestra patria siga siendo el país más seguro de la región desde la efectiva estrategia nacional del muro de contención. Esta incorporación de Nicaragua en la lista de países de tránsito o producción de drogas también podría reflejar que ante el cierre de financiamientos a la dictadura de Managua o su aislamiento encuentre en el narcotráfico una fuente de oxígeno financiero. La cocaína sería el principal estupefaciente que transita por Nicaragua. También podría ser un indicador de que el tráfico de drogas está fuertemente entrelazado con la dinámica de crimen organizado y la estabilidad del régimen actual sostenido con todas las coimas y dinero que proviene de estas actividades totalmente negativas e ilícitas. En cuanto al tipo de droga que estaría saliendo de Nicaragua principalmente se habla de cocaína ya que Nicaragua es una ruta clave del coerredor entre países productores de cocaína en Sudamérica y los mercados consumidores de Estados Unidos y Europa. La droga generalmente entra por vía marítima o terrestre desde países como Colombia que mueven a través de redes de contrabando hacia el norte utilizando rutas por mar, tierra y aire. Las embarcaciones y aviones pueden dirigirte hacia México donde los carteles mexicanos asumen el control y el transporte hacia Estados Unidos y también estableciendo alianzas y rutas claves con otros países también de Centroamérica principalmente Honduras, Salvador, entre otros. Nicaragua efectivamente se ha convertido en un punto de tránsito para drogas como la cocaína por ejemplo que principalmente proviene de países productores en Sudamérica y estas drogas normalmente suelen ingresar por rutas terrestres o marítimas. Obviamente hay que recordar que Nicaragua tiene una geografía bastante privilegiada y obviamente transportar drogas a través de estos canales se vuelve muy atractivo para los narcotraficantes y obviamente esa droga pasa por Nicaragua y luego se mueve hacia el norte con destino a México y finalmente entra a Estados Unidos. Entonces al final si el gobierno de Nicaragua dirigido por Ortega mantiene una infraestructura deficiente y no tiene realmente controles en esta área donde pasan estas operaciones de los carteles internacionales o simplemente a la buena vista del ejército o del poder judicial porque reciben coimas porque son corruptos y le dan dinero pues van a dejar que estas organizaciones sigan haciendo esas acciones ilícitas. Entonces ese es el tema de fondo. Al final ese tipo de drogas se está movilizando y como les decía al inicio creo que ese patrón o esa colaboración histórica que existió de un vínculo entre el gobierno sandinista y el cartel de Pablo Escobar es bastante delicado porque ya data de décadas atrás. El régimen Ortega Murillo sostiene que la estrategia del muro de contención tiene como objetivo evitar la circulación de la droga o el dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales para la cual mantienen estrechos lazos de cooperación con países como México, Rusia y el propio Estados Unidos. Hemos destruido más de 2.300.000 plantas de marihuana, capturado 3.000 narcotraficantes y más de 2.000 medios de transporte de todo tipo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!